Hola, muy buenos días a todas, todos, todes, sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta actividad que organizan los alumnes del Doctorado de Estudios Críticos de Género de la Universidad Iberoamericana en el marco de la Sexta Semana Nacional de las Ciencias Sociales. Nos da muchísimo gusto coincidir con todos ustedes y nos gustaría cederle la palabra a la doctora Elena Varela Guinot, la coordinadora del Doctorado de Estudios Críticos de Género en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Adelante, Elena, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, todas, todes. Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a este evento que, como decía Montse, está organizado en el marco de la Sexta Semana Nacional de las Ciencias Sociales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, el COMEXO. Y un año más, la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, a través del Doctorado en Estudios Críticos de Género, se suma a las actividades y lo hace además con una propuesta maravillosa de su estudiantado. Antes que nada, quiero agradecer a quienes han tenido la iniciativa de organizar y sumarse a este evento. Montse Isela García Ramos, Gabriela Morales y Aldo Bravo, junto con Nibardo Trejo, quien es editor del libro que lo vamos a presentar. El libro que vamos a presentar, que es Encarnaciones y Desbordamientos de la Risa, Epistemología, Resistencia y Subversión, que está, como decía, editado por el mismo Nibardo y también por María Concepción Castillo González. Y también nos acompaña hoy y le damos la más cordial bienvenida a Mariana Gavarrot y lo comentará nuestro querido amigo, colega Edwin Kulp del programa del Doctorado en Estudios Críticos de Género. No me voy a extender mucho más porque creo que es mucho más importante escuchar a quienes están hoy con nosotras, nosotros, nosotres, pero quisiera nada más celebrar el tema que hoy nos convoca. Desde los estudios críticos de género hemos puesto la mirada, hemos puesto el corazón y el cuerpo en analizar las desigualdades que están mediadas por el género y las violencias que ello provoca. Pero creo que también es importante no perder el foco de la importancia que tiene la agencia, la resistencia como una postura política que nos permite construir una sociedad más justa y pacífica. Y hoy es eso lo que traemos a la mesa de discusión, una propuesta provocadora y maravillosa, la de pensar la risa como un instrumento de resistencia. Así que decía que no me iba a extender y la voy a cumplir. Mejor escuchemos a quienes hoy traen esa propuesta. Nuevamente agradezco muchísimo la presencia de todas, todos, todes y les doy la más cordial bienvenida a este evento. Gracias. Muchas gracias, Elena. Me gustaría presentarles a quienes van a estar participando en este panel. Por supuesto, a quien comenta el libro, el doctor Edwin Kulp, morando, profesor del Departamento de Comunicación y profesor también del Doctorado de Estudios Críticos de Género. Al maestro Nive, Trejo, que es, como ya decía Elena, uno de los editores, es profesor de la Facultad de Letras, de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene en este momento la calidad de tesista en el Doctorado de Estudios Críticos de Género. Próximo doctoré de Estudios Críticos de Género, de los pocos que abremos en el país. La doctora Concepción Castillo es integrante de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey y es doctora en Estudios Humanísticos por la misma institución. Se interesa en los estudios de la comunicación intersubjetiva desde una perspectiva filosófica, ética y cultural, así como en los estudios de la materialización y representación de la violencia en los cuerpos en la cultura digital. Damos la bienvenida también a la doctora María Gavarrot, coordinadora del Grupo de Estudios sobre Corporalidades y Género, conformado por estudiantes, docentes e investigadores de diferentes disciplinas humanísticas y sociales que consideran al cuerpo y las corporalidades como eje para la reflexión sobre las complejas violencias contemporáneas desde una perspectiva crítica feminista. En este sentido, damos la palabra al doctor Edwin y abrimos esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias también a Gaby, a Aldo, quienes han organizado este encuentro, a Elena y Caro, que nos están apoyando desde el programa también. Y para mí, de verdad, es un gusto, aunque voy a tratar de hacer algo, bueno, quizá que trate de desarticular un poco esta misma presentación, pero para mí, de verdad, es un gusto participar en la presentación de este libro, que ya lo tenía en mis manos antes de, bueno, en mis manos digitales, antes de haberlo, de que me invitaran a presentarlo. Entonces, ya andaba yo por ahí. Y entonces, de verdad, un agradecimiento, desde luego, a Nives y a Connie, que por esta edición de este libro tan importante. Y, bueno, será un gusto también escuchar a Mariana, que ya ha podido leer su contribución, pero, bueno, será muy interesante poder escuchar un poco las intervenciones. Pasados los agradecimientos, a mí me parece un poco raro que me invitaran a participar en presentar un libro sobre la risa, cuando quizá la cosa más aburrida que podamos hacerle a un libro es presentarlo. Y lo menos chistoso que podamos hacer con un libro tenga que ver con presentarlo. No pretendo aquí hacerme el chistoso, ni hacerme el payaso, porque, aunque quizá funcionaría, y quizá más bien provocaría más risas incómodas y silencios ante los chistes que no funcionan, como cuando uno como profesor trata de hacer chistes que nunca funcionan. Pero, y quizá esos espacios de insonoridad. Coincide además, es curioso, porque coincide que la editorial Cactus, que suele publicar una serie de libros, o ha estado publicando recientemente, bueno, a lo largo de los últimos años, varios libros sobre clases, ¿no?, de grandes pensadores y pensadoras. Ahora acaba de publicar uno sobre las risas que provocaban las clases de Deleuze, que no deben haber sido muy chistosas, yo creo, pero acaban de publicar ese libro y lo tienen además libre, para libre descarga. Bueno, me llamó la atención que coincidió en esta misma semana estos dos eventos. Quizá voy a tratar de hablar un poco en serio de la risa, no para volver a contextualizar lo que ya Lebretón estaba tratando de poner, sino tal vez como para plantear lo que yo alcanzo a leer en el libro como un tipo de programa, ¿no? No quiero yo quitarle el rol a la editore, entonces creo que ese trabajo de hablar de los textos y puntualizar les tocará más bien a ustedes, pero sí me gustaría como quizá dar otro marco de posible lectura del texto que me parece por demás importante, ¿no? Creo que hablar, escribir sobre la risa, y sobre todo escribir sobre la risa desde México, ya lo hizo Lebretón muy al inicio, de superfacio, y que desde luego no pretendo ponerme en su lugar, es algo quizá indispensable en estos tiempos, ¿no? Quizá lo que más nos urge es hablar de la risa, y hablar de, y me parece todavía más acertado, no solamente hablar de la risa en un sentido casi abstracto, porque hay muchos escritos sobre la risa, sobre el chiste, sobre la comedia, digamos que es un tema que constantemente nos vuelve, como pregunta a las progresivas culturales, pero también a los filósofos, a quienes piensan desde la psicología, etcétera, pero quizá se vuelve más importante hablar de la risa en un sentido de resistencia, y eso creo que fue lo que llamó mi atención inmediatamente en cuanto vi que Academia.ed me recomendaba este libro, que así fue como llegué a él, debo decir, y ni siquiera sabía que Mips lo había editado, que no le conozco por el programa, perdón, le conozco por el programa, entonces bueno, en fin, no, 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 llegó a mí de maneras muy raras, pero lo que más me llamó la atención fue que tenía la palabra resistencia inmediatamente. Y dije, ah, caray, ¿qué está pasando acá? ¿Quién es esta gente que está editando un libro sobre las resistencias de la risa? Y después gratamente descubrí que algunas y algunas eran gente con quien había podido tener algunas discusiones en mi tiempo, entonces me da muchísimo gusto. ¿Qué pasa con la risa? La risa, nada más como para volver a contextualizar, desde donde quizá lo quisiera tomar yo, la risa es reacción, ¿no? Es fricción, es como un cerillo que se frota y se enciende, ¿no? De pronto estalla, aparece, dice Butler, como un tiempo inevitable. La risa brota, ¿no? Bursts, dicen en inglés, emana en un momento que es inevitable, ¿no? Por supuesto, a veces puede ser una risa discreta, ¿no? Que incluso se tapa la boca para no dejar ver que se ríe. Y podremos estarnos aquí horas hablando de qué es la risa. La risa también se vincula mucho con el humor, con la comedia, con el chiste, ¿no? Va totalmente ligado a ellos. Pero a veces también con la burla, con lo grotesco, con la inversión de los valores. Muchos de los textos, sobre todo los primeros, que están en este libro, están hablando en buena medida en esa clave. ¿Qué pasa cuando, decía Bachtín, ¿no? Cuando el ano y la boca cambian de lugar en el grotesco. ¿Qué nos provoca que lo que sale de la boca del bufón sea pura mierda? ¿Qué tipo de sensación nos provoca? ¿Qué risas aparecen allí en función de ello? La risa es absurda. La risa también viene de las pausas demasiado largas. De los momentos donde no sabemos si se congeló el Zoom o alguien nomás se hizo el chistoso. Pero la risa también normaliza, ¿no? Muchos de los textos retoman a Sara Ahmed, y precisamente Ahmed es muy crítica a veces de el lugar de la risa o del gozo que puede tener el otro ante a expensas de quien no lo está padeciendo. La risa a veces incomoda, y creo que eso es lo que estamos tratando de buscar. La risa también a veces se produce por la idiotez propia, en el teatro y en la práctica del clown. La risa se produce por el silencio incómodo, por la idiotez, por explorar sobre la idiotez propia, reírse de uno mismo. Quizás es una de las prácticas más necesarias. Pero también la risa es la risa de ese fauno que Nietzsche evoca en el nacimiento de la tragedia, que se ríe de, aquí sí lo voy a decir en un mal sentido, de los hombres, de los seres humanos quizás. Pero en las malas traducciones de Nietzsche dice de los hombres, por creer que esa efímera vida mortal va a llevarnos a algún lado. Estirpe, le dice, estirpe mortal. Estirpe de un solo día, le dice el fauno a los seres humanos. Entonces la risa también está más allá de lo humano. Está en ese nivel también de, digamos, de cierta monstruosidad que el fauno apela, que está más allá de la condición de lo humano. Dirá Clement Rosset, también siguiendo un poco a Nietzsche, que precisamente la risa, en la risa está el lugar de lo real, en la risa excesiva, esa que ya no se puede controlar, que duele la panza, estará también cierto acercamiento, quizá a lo real, a lo inevitable de lo real. Pero la risa, nos dice este libro, solo puede estar encarnada, o sobre todo es una risa que está encarnada, que toma cuerpo. Y bueno, ¿y qué hace pensar, ya lo decía hace un momento, sobre ese silencio ante la risa que no ocurre? ¿Qué pasa con esos momentos donde uno trata de provocar la risa y la risa no ocurre? ¿O el chiste es demasiado pesado para que alguien se ría? Quizá no es el abordaje de este libro, pero lo quería poner también ahí porque me parece que por ahí va. La risa puede servir al aparato de poder, hay que decirlo, quitémonos eso de una vez de encima. La risa puede instituir la ley, puede hacerla valer, puede hacerla reforzar, puede mantenerla, puede mantener el orden de los poderosos, puede repetir la exclusión, puede incluso estar sobre de ella. Pero la risa también puede ser destituyente, puede destituir al poder existente. El único en, digamos, en una, que ni siquiera quizá es un lugar tan real, pero el único que le puede decir al rey Lear, perdón, en Shakespeare, el único que le puede decir al rey Lear qué es la verdad, el único que le puede decir las cosas de frente es el bufón, pero a costa de que siempre lo haga reír, si no lo hace reír puede perder su cabeza. Es bien delicado lo que pasa en la figura del bufón. Quien tiene el encargo de la risa, quien tiene el encargo de decir, es una manera de, el bufón además siempre viene del pueblo, siempre viene de, tiene que recoger la voz del pueblo, liberar esa tensión, para enfrentar al poder, y el bufón puede ser destituyente, si seguimos a Lear, desde luego, y ese bufón es totalmente destituyente, ¿quién soy? Le pregunta el rey Lear al bufón, y el bufón le contesta la sombra al rey Lear. Solo el bufón podría decir una cosa así, y desde luego ya no hablamos ahora del bufón de Hamlet, el bufón que es Hamlet, solo por pensar en otras formas de destituir el poder. Ese poder existente se pone en riesgo con la risa, se fricciona, se subvierte, se subversiona, se hacen muchas versiones de ese poder, se vuelve informe lo que tendría que ser delimitado y determinado, se indetermina, la risa indetermina. Entonces esa risa es capaz de desarticular el orden. La risa también tiene un peligro para el poder, la risa contagia, se contagia de unos a otros. Me atrevo a decir junto con un texto de Soli Rolnik, la risa nos hace vibrar en conjunto, y a veces se pega a sus objetos, obsesivamente. Nos provoca risa el que un objeto se pegue y que no nos lo podíamos quitar. ¿Cuántas escenas no hemos visto en el cine de un objeto pegado a un zapato, que no se puede quitar, y que obsesivamente estos personajes de Chaplin, de Buster Keaton, que constantemente están tratando de hacer algo con su realidad y la realidad los avasalla una y otra vez. A veces la risa toma demasiada distancia, establece una distancia a la cual no nos podemos acercar. Pregunta de Les en este texto de Cactus. ¿Tienen preguntas que me permitan no avanzar? La pregunta del salón de clases. Dice el texto entre corchetitos risas. Quizá ahora tendríamos que poner una pista de risas. La risa también es plasticidad. Permite la, en el sentido de Malagú lo estoy pensando, permite la no del todo destrucción del significante donde se va desplazando de una cosa a otra. La risa es plástica, nos permite movernos de un concepto a otro. Dice un artista de teatro en la compañía de Alacranos, Carlos Mata, que la risa es un mecanismo que permite al espectador bajar la guardia. Una vez que tienes al espectador riéndote, casi le puedes decir cualquier cosa, incluso algo absurdo. No, 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 no importa porque, porque, porque se permite, porque, porque ya se está riendo. Una vez se está riendo, casi cualquier cosa puede pasar. No es a través de la risa que vamos entrando y aceptando los absurdos de los personajes, aceptando las condiciones de una obra que a lo mejor va a decir incluso barbaridades y que más tarde nos obligará literalmente a distanciarnos de ella y tratar de tomar una posición ante esa risa sobre la cual nos dejamos llevar. Entonces, precisamente esos son los riesgos, digamos, y las posibilidades de la risa. También, la risa provoca una cadena significante donde el significado va deslizándose, ¿no? Se desliza por las superficies sin llegar a construirse realmente. Pero quizá la pregunta que este libro plantea de manera más estratégica y es donde me quisiera detener más es, bueno, no me voy a extender pero es donde quisiera dejar mi intervención, es una pregunta mucho más estratégica. ¿Cómo provocar entonces la risa? Si la risa tiene todo este poder destituyente, si la risa tiene todas estas capacidades de incidir, de destituir, de burlarse del otro, de incluso de jugar a hacerse el tonto, ¿no? To play the fool, dice Shakespeare en Hamlet, ¿no? ¿Está loco Hamlet? Loco, en inglés fool puede ser loco, tonto, bufón, ¿no? Tiene todas las excepciones. ¿Está loco? Se está haciendo el tonto. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo destituye el poder instituido de su tío? Perdón que me vaya por los clásicos, me voy a ayudar un poquito a tratar de pensar. Me parece que los textos que están en este libro nos invitan más que pensar en un lugar ontológico de la risa, como podría no ser Lobresón o antropológico como lo hace el propio Le Breton, lo que nos están invitando es a pensar cómo producir la risa, cuáles son las estrategias de la risa, cuáles son las estrategias estético-políticas que la risa puede tener para deslocalizar, dice alguno de los textos, para generar variaciones, para incidir sobre, para permitir que lo cuire entre, ¿no? Para incluso desarticular la exclusión, ¿no? Dicen por ahí Raquel, Mariana y Marta Victoria para desarticular la exclusión, lugares tan delicados y tan victimizantes como la del migrante, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, el migrante tiene risa? Es una pregunta que parece muy obvia, pero que, pero que en las representaciones que hacemos de la exclusión normalmente le quitamos, le despojamos la risa al migrante, el migrante cuando le vemos o cuando escuchamos o cuando leemos de él o cuando lo vemos con estadística o lo que sea, de ella y de ella y de todos esos, de los niños, de las niñas que miran todo el tiempo, les vemos como víctimas constantemente. ¿A poco se pueden reír? ¿No? Y si sí, ¿cómo? ¿Y qué pasa con esa risa? Creo que este libro está invitando a eso, a invitarnos a apoderarnos de la estrategia de la risa como una estrategia de resistencia, como una estrategia de desbordamiento, de pegarse a los objetos. La risa no solo es encarnada en el centro, o si es encarnada es porque también está absolutamente ligada con la materialidad de las cosas. La risa no puede escapar a la materialidad. Si bien está en el significado y Freud va a tener todo un seminario sobre, perdón, un libro sobre sobre el chiste, ¿no? Y los modos como normaliza el inconsciente, no deja de estar demasiado pegada a su objeto. No alcanza a separarse de aquello de lo que se ríe. Por eso, para el cómico siempre es tan difícil saber si se está riendo de alguien o se está riendo con alguien, ¿no? Y a veces se acaba en cachetadas. Entonces, me parece que la invitación que hace este libro, sin afán de, y más bien llevándola a la invitación a leerlo, a revisarlo, a discutirlo, a reírse un poco a veces, me parece que está ahí en qué hacer con la risa. Creo que es la gran, para mí es la gran pregunta del libro. ¿Cómo, cómo, no sé si es cómo provocar la risa, pero qué, cómo hacer con la risa, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo hacer con ella? Y quizás eso ha ligado a otras preguntas que tienen mucho más que ver con lo cómico, con la comedia, ¿no? que también como estrategias estético-políticas de resistencia, ¿no? ¿Cómo, y creo que es una pregunta más persistente por muchos de los intereses de quienes están acá, ¿cómo desmontar los sistemas patricales, hegemónicos, ¿no? Sobre todo, y en mucho sentido de género, pero también la risa desborda la identidad, ¿no? Ahí, ahí es muy interesante cuando, cuando nos reímos, las identidades se desbordan, se contagian, y, y termino con una, con una, con un, con, nada más abocando una pieza de un artista española que se llama Larribot, que, que la ha presentado incluso en el Moac, que se llama Laughing Hall, que, donde durante seis a ocho horas tienen varias versiones de la pieza, tres mujeres, tienen carteles de cartón, ¿no? Con frases muchas veces tomadas de los periódicos, y simplemente se están riendo, no hay ningún texto en la pieza, los espectadores pueden entrar y salir cuantas veces quieran, y ellas solamente se están riendo, sin parar, seis a ocho horas, y es muy rara la experiencia de esa pieza, porque a veces invita a reírse, a veces invita a la incomodidad, pero lo que estamos además leyendo en los carteles que van pegando sobre los muros, estos son constantemente, pues además frases de la realidad, pues me parece que ahí es donde, donde este texto está invitando, ¿cómo friccionar la risa? Quizás sería mi intervención, y si quieren ahora seguimos discutiendo, disculpense, me extendemos. Gracias Edwin, pues le damos la palabra a Nib, a la doctora Mariana, Connie, les escuchamos, pero antes quisiera recordarles a quienes nos están siguiendo a través de las plataformas de Facebook, principalmente, que podemos desde ahí leer sus preguntas para que al final podamos también interactuar quienes están escuchando y siguiendo esta transmisión. Muchas gracias. Adelante. Gracias Monse Isela, y gracias Edwin, yo creo que estás en lo cierto. En efecto, las preguntas que nos hacemos entre muchas son, es esa, ¿no? Como, como la gente, como las personas, como la vida se ríe, ¿no? Porque también la risa tiene un factor post-humano, ¿no? No, no es algo individual o no siempre es individual, casi nunca es individual, porque como, como dijiste, está pegada a las cosas, las cosas también se ríen, lo vivo también se ríe y nos invita a reírnos, o sea, y me parece que has hecho una lectura muy, muy fina, muy importante y eso revela que estás equivocado, Edwin, porque se pensó en ti para presentar este libro por esas razones, por esas lecturas finas, no por otras cosas, o sea, que sí tiene mucho que ver que estás acá, muchas gracias por darle una lectura a este texto que nosotras y les diez autores que están acá amamos mucho, nos costó mucho y le pusimos mucho corazón, eso es verdad, qué puedo decir de la risa más que reírme o del texto de la risa, pues es que eso nos convoca, un día estábamos riéndonos en un seminario e imaginamos que que podíamos además de pensar el cuerpo en cómo los cuerpos se despliegan sobre los objetos en la vida y cómo los cuerpos producen corporalidades y extensiones y nos conectan entre, nos conectamos entre nosotres y así nació, ¿no? Además también muy empujadas porque habíamos leído el texto de David Le Breton que se llama Rire, una antropología de Rire, la risa, una antropología del que ríe, se llama en español y veníamos también leyendo ya sobre el cuerpo de la mano de los textos de David Le Breton ¿no? Y queríamos pensar en todas esas posibilidades que en territorios latinoamericanos de la Vyayala ¿qué se hace con la risa? ¿qué estás pasando? Si es parte importante de las personas o no y nos encontramos con un montón de sorpresas cuando salimos a mirar el mundo y en realidad lo que los capítulos nos ponen en la mesa es la mirada de cada investigador sobre cómo incluyó la idea la noción de la risa la práctica corporal de la risa el concepto epistemológico de la risa en su campo de estudio en sus intereses y entonces cada capítulo nos abre una forma de pensar la risa como montón de cosas como bien lo has descrito en tu presentación ¿no? más o menos así y bueno además nos dimos cuenta que el tema de la risa dentro de las ciencias sociales las humanidades y todas las otras ciencias que se enredan dentro de estos dos grandes campos epistemológicos también causaba suspicacias ¿no? y editar el libro fue un trabajo en ese sentido que el libro encontrara su propio camino editorial fue pues también un trayecto sinuoso y me atrevo a decir que tiene que ver con con todo lo que la risa desestabiliza y lo que cuestiona y las suspicacias que levanta cuando pensamos dentro de las humanidades y las ciencias sociales a la risa como una potencia creativa entonces ¿no? pues me río ahora pero cuando estábamos tratando de que el libro encontrara un editorial si nos reíamos pero era una risa ya distinta ¿no? así como ¿cómo le vamos a hacer acá? entonces no sé le quiero dar la palabra a Connie y a Mariana porque ellas saben muy bien este trayecto y con ellas digamos que empezamos a imaginar la risa acá en el seminario en el tecnológico Monterrey entonces ¿quién mejor que ellas para seguir hablando de cómo fue este proyecto concebido? ok pues muchas gracias por la invitación a todos bueno yo quiero compartirles que justamente como lo decían que la risa como práctica corporal pues es un es un hecho de sentido en un contexto concreto ¿no? puede significar muchas cosas y este libro que hoy presentamos pues es la materialización de un sueño que justamente se gestó en coordenadas muy específicas entre muchas risas de personas muy queridas y que estábamos celebrando vínculos e intereses académicos pero yo pues quiero destacar que este camino tan bonito comenzó de la mano de la hermosísima persona que es NIFS y que hoy también nos vuelva a congregar en este lugar a quien quiero agradecer especialmente yo considero pues que la risa en colectivo porque además hemos trabajado hemos cavilado mucho acerca de ello pero también la vivimos ¿no? en todo este camino la risa en colectivo como práctica encarnada pues la verdad es que sí que nos llevó a cuestiona ¿no? nos ayuda a cuestionar este sujeto cartesiano ¿no? tan racional y tan dividido del cuerpo ¿no? y justo por ello cuestiona las normas y gracias y los valores ¿no? y gracias a ello es una práctica muy creativa o sea que genera mucha creatividad creo que eso fue también lo que sucedió que en estos espacios juntas juntes riendo soñando no sé siempre que estamos juntos hacemos muchas cosas y soñamos mucho creo que también tiene que ver con ello porque como dice Lebreton la risa también puede ser un ejercicio de lucidez ¿no? y creo que en este caso así lo ha sido quiero yo un poco como haciendo arqueología de lo que este libro tiene detrás por supuesto quiero destacar este seminario interdisciplinario de estudios de corporalidades y género que también gracias a este mismo grupo pues Danibardo Mariana y otros colegas se generó se formalizó y luego ya fue parte de algo más formal de un grupo de investigación sobre estudios de paz en la Escuela de Humanidades y Educación a quienes me parece muy importante agradecer su apoyo para la publicación de esta obra titulada Encarnaciones y Desbordamientos de la Risa Epistemología de Resistencias y Subversiones que forma parte de la colección Lumbral editada en la Universidad de San Luis Potosí agradecemos especialmente a Javier Camaro que es el director a Estefano Santacilia codirector a Dora Elvira García González del Consejo Editorial de dicha colección también agradecemos a David Loría quien realizó minucioso trabajo de corrección de textos y además nos acompañó quiero destacar este apoyo porque la verdad es que como dice Anibardo fue un trayecto muy sinuoso y como hice también ahí surgieron risas de otra naturaleza también nos acompañó otro tipo de pues también angustia pasó una pandemia pero bueno el día de hoy creo que es momento de volver a celebrar de volver a celebrar tenemos ya este libro aquí tenemos además este espacio generoso que ustedes en la Ibero nos han dado para porque es la primera presentación estamos muy contentos entonces es un momento de nuevo de celebración también quiero decirles que les voy a hacer como un recuento cuando vino David de Breton que también fue parte de un sueño de este grupo apoyado su visita por la cátedra Alfonso Reyes del TEC hubo una conferencia y luego bueno hubo un conversatorio en donde también invitamos a investigadores investigadoras de otras universidades y luego nos llevamos a cenar a David de Breton Anibardo estuvo platicando con él y al final de la cena por ahí pues le lanzamos la propuesta de si prologaba esta obra y dijo que sí y bueno pues yo sin duda creo que el día de hoy además de agradecer a estos 10 autores autoras Fabián Jiménez Gato Alejandra Díaz Cepeda Silvia Ruiz Tres Gallos David Lori Araujo Nibardo bueno su servidora Mariana Gavarroti Marta Victoria Ríos Raquel Ortiz Ledesma Javier Camargo y María Concha Básquet quiero pues también por supuesto agradecer a David Le Breton quien inspiró y prologó esta bella obra a todes muchas gracias porque puedes destacar que por medio de la risa podemos como resistencia porque a final de cuentas de eso van estos textos y también creo que a final de cuentas también de eso va esta obra como proceso pues podemos ver que la risa tiene muchas capas de sentido entonces pues nada más que agradecer mucho a todos ustedes y a Nibardo por supuesto bueno me toca a mí entonces muchísimas gracias por invitarme sé que mis amigues Connie Nibardo me invitaron como autora pero también porque pues hemos ido caminando juntes este este trayecto hacia esta publicación del libro entonces quisiera hablar a lo mejor un poquito sobre el tema de los afectos que están detrás pareciera ser que la academia no hay afectos cuando es un mundo lleno de pasiones hay odios y hay afectos y hay tantísimas cosas emocionales cuando uno hace un doctorado o cuando uno está en la vida académica y pareciera ser que los académicos no tenemos emociones y eso híjole me parece que es importantísimo y creo que la risa apunta un poquito a recordarnos esa parte a que los académicos nos tomamos muy en serio nuestro trabajo a veces a veces de más este y que y es una contradicción total porque vivimos la academia con intensamente de una manera muy encarnada hasta que te pones para ir a clases que te pones para presentarte o sea es todo un performance dar una conferencia este pero para decir hacer que no ¿no? eso es algo que nosotros estudiamos ¿no? que hacemos entonces a mí me parece como muy muy provocador no solamente hablar de la risa sino como estamos hablando de la risa desde un lugar en el que la gente se ríe un poco y como lo decías tú Edwin ¿no? o sea y pues es que ¿por qué me invitan a esta cosa tan aburrida? pues es que no tienen que ser aburridas ¿no? el problema es que estamos aferrados a ese modelo de ciencia añeja porque además pues hay bastantes cegos ¿no? y tendríamos que reconocerlos o sea que un académico se ríe de sí mismo es así como una joya y por eso a mí me encantan mis amigues académicas porque lo que he aprendido en términos epistemológicos de Connie de Nibardo pues va mucho más allá de lo que he aprendido en un aula seria y rígida y me parece que son investigadores con muchísima trayectoria que se atreven a reírse de sí mismos y me parece muy valiente este de hecho yo me reiría un poco de que por ejemplo Nibardo todavía está terminando su tesis cuando para mí es un doctor mucho más legítime que muchos otros doctores que ya terminaron la tesis y dices tú pero ¿cómo? entonces hay como dos opciones o me río y le digo a Nibardo que se ríe y que por favor ya termine por el amor de Dios para que ya tenga las credenciales que el patriarcado le exige y la academia le exige o pues lloro y pienso en las injusticias de la vida académica también y cómo estamos con esos indicadores y cómo estamos con esas cosas tan tan encorsetadas que a veces no nos permiten fluir con el conocimiento que queremos generar entonces en ese sentido creo que la risa es un mecanismo de supervivencia también y un mecanismo de supervivencia no solamente para los migrantes que es mi capítulo y a les migrantes sino un mecanismo de supervivencia para les académiques y quienes estamos en estas en estas profesiones y es un mecanismo muy subversivo ¿no? y tiene un potencial subversivo ahí porque cuando el poder se ríe y somete la risa pareciera no ser tan disfrutable hay como un desdén ahí ¿no? y hay como esa imposición corporalmente incluso ¿no? reírse desde el poder no se disfruta tanto como reírse del poder y con amigues entonces me parece la risa que tiene ese potencial subversivo pero también tiene un potencial subversivo epistemológico o sea me parece que es una herramienta epistemológica fundamental y creo que tienen que ser muy valientes quienes deciden apostarle a esos enfoques epistemológicos distintos desde la actividad queer desde el estudio de las corporalidades ¿no? y que además nos dan luz a cómo esta sociología de la vida cotidiana que Lebretón se agarra mucho también de ahí ¿no? de Erving Goffman y la performatividad que se viene trabajando desde hace rato nos puede dar luz a estas opresiones estructurales y cómo hacerles frente ¿no? y este concepto me parece interesante porque creo que la risa es una forma de resistencia y de subversión como que se nos escapa se nos escapa cuando estamos haciendo el análisis empírico de los fenómenos sociales si es que eso puede llegar a existir regresando al al lenguaje digamos más encorsetado académicamente de que es un fenómeno pero si estamos estudiando fenómeno social como el boeing que estudia Nibardo este los desaparecidos y las víctimas que estudia Connie las migraciones el género ¿no? estudiamos todo menos la risa y cuando mis amigas me invitaron a revisitar mis diarios de campo desde la risa descubrí cosas que se me habían escapado ¿no? entonces a mí me parece que lo que están apuntando Nibardo y Connie con esa invitación tan provocadora es decir nos oigan se les está escapando mucho de ese análisis y además se les está escapando la mejor parte o sea se les está escapando la mejor parte porque es esa sobrevivencia y ese disfrutar en medio de la de la presión ¿no? y también ya con eso termino les agradezco porque la invitación a la risa también me hizo ver a mí que se nos está escapando la mejor parte de la academia ¿no? cuando estamos enfocados en esas otras tantas cosas ¿no? de cumplir con estas formas y que no nos atrevemos o sea es como paradójico para mí como académica que estamos trabajando subversión pero a subvertir la academia poca gente lo hace me parece muy muy valiente y yo sé que por eso fue un camino tortuoso del que no voy a ahondar más la publicación de este libro porque cuando fíjense tan obvio quienes estamos aquí en este foro es tan obvio que cuando uno subierte sufre violencias y cuando uno resiste va cambiando las estructuras que cuando uno como académico lo hace pues se enfrenta con las mismas resistencias ¿no? entonces las resistencias que prestó ese libro nos sorprenden porque está haciendo lo que estudia ¿no? entonces está encarnando la subversión que estudia y eso para mí pues es muy admirable tanto en el proyecto de Connie como en el proyecto de Nibardo así que muchísimas gracias creo que me toca animar la discusión me dieron varios roles este y quizá podemos podemos ir bueno perdón aquí veo una instrucción de Monticella que si quieren seguir hablando pueden seguir hablando nada más así pero si no hay una pregunta que nos comparte Julio César en Facebook de qué manera la risa o sea cómo la risa hace todo esto ¿no? cómo opera y adquiere tal poder esta visión ¿qué encontraron? quizá podemos entrar ya más específicamente a los textos de cada quien ¿qué encontraron en sus textos? o sea cómo no lo decía de broma cómo cómo ríe cómo ríen esas ilustraciones LGT cómo ríen las y los migrantes cómo cómo ríen cómo la risa destituye cómo la risa desarticula cómo lo hace o sea quizá quizá es una una gran pregunta más allá de si lo hace o no lo hace fíjense que ahora que Mariana lo dice tiene mucha razón y es una de las cosas que todo es no todos los autores pero cada capítulo integra es que integra la risa como una noción epistémica y después se baja a muchas otras cosas como prácticas corporales entonces los autores toman la idea de la risa y la integran en su trabajo en lo que ya vienen haciendo y encuentran nuevas posibilidades eso es invaluable entonces Connie lo hace en la cultura digital y empieza a descubrir cosas lo hace Mariana en sus diarios de campo de estudio de migración lo hago yo con el estudio de la ilustración queer y yo creo que les pasa a casi todos lo hace Fabián con los estudios freak lo grotesco lo hace David en los textos escritos sobre escritoras mexicanas y eso digamos que también empieza a iluminar lugares que estaban pues ahí sombríos que no habíamos visto claramente y en mi caso en el capítulo que escribí me di cuenta que de repente las personas dentro del paraguas LGBT estamos muy concentradas en en las violencias y eso no es algo baladí pues porque las violencias las vivimos constantemente en el cotidiano o sea uno sale a la calle a comprar el garrafón de agua y alguien ya te gritó una cosa no desde eso hasta que te persigan en la noche después de un sales del bar no y te corretearon pero también hay montón de risas y las risas no son no suelen estar en los lugares o en los momentos destinados para la risa es que no hay lugar para la risa o sea nadie dice bueno vamos ahora a construir el edificio de la risa o un documento de la risa o vamos a empezar a grabar para que todos nos riamos no hay espacios para la risa la risa se va colando en los entresijos de la vida y entonces de repente vemos como en unas ilustraciones que están replanteando cómo representar la figura de lo queer de lo que no es heterosexual de lo que no es normativo está ahí escondida una carcajada una sonrisa una risa y eso me recuerda mucho los momentos en los que la risa nos pega como si fuera un resistol porque en medio de todas las violencias y esto me acuerdo mucho del capítulo de Mariana pensamos también que los trayectos de migración pues son tortuosos y lo son nadie migra jocosamente o si pero digamos que en los trayectos se van colando las risas como forma de tejer todas las vidas de las personas entonces así le pasaba a las imágenes cuando me empecé a fijar y ya me provocaba también la risa la mayor parte de las representaciones de de lo trans de lo asexual de lo queer de lo maricón estaban sonriendo y esa sonrisa tenía que ver también con una postura ante la vida ¿no? o sea como como alguien se levanta cada mañana o como decides hacer una representación que agrieta el imaginario de las representaciones o del de el imaginario que ha excluido y excluido históricamente a ciertos cuerpos ¿no? entonces necesitamos una risa necesitamos alguien que sonría ¿no? más o menos así no sé Mariana y Connie ellas tienen unos capítulos brillantes el libro es brillante déjenme decirlo pero sí por supuesto pues a lo mejor yo quisiera nada más agregar que en realidad la risa como le da pone al cuerpo en la escena ¿no? en una cultura como yo decía en donde cartesiana en donde la subjetividad ¿no? se construye en donde el cuerpo está como relegado siempre en segunda escena siempre por debajo de la razón y con la risa pues ahí es inevitable el control lo tiene la cuerpo ¿no? y yo creo que desde ahí es un cambio epistemológico en entender la subjetividad entonces creo que ahí empieza a haber movimientos y desde esa tesitura uno puede ver cosas nuevas en lo que investigamos en lo que observamos entonces ahí sería como desde mi punto de vista la primera como el primer cambio la primera forma de encontrar esta subversión ¿no? y como decía en Ives ¿no? en los diferentes capítulos se ofrecen ejemplos de cómo la risa se utiliza o se pone en escena como un mecanismo de resistencia y subversión a normas violentas ¿no? porque como bien decía Sedwin también la risa puede usarse para normal ¿verdad? pero en este caso el libro lo propone al revés ¿no? cómo se usa para subvertir o para sobrevivir por ejemplo Raquel Ortiz habla de también de la lucha por la defensa del territorio en el sur de México o Mariana y Victoria ¿no? en esta parte de los migrantes como decía o en el caso del capítulo que yo trabajo son mujeres turcas que a través de selfies viralizadas en Twitter en ese entonces Twitter respondieron a un ministro que decía que las mujeres no podían reír en público ¿no? en Turquía y entonces ellas respondieron con una avalancha de selfies acartadas ¿no? entonces ciertamente pues nada la risa como resistencia y como sobrevivencia sí creo que además de de poner a celebrar a personas que están en los márgenes o en situaciones de vulnerabilidad también nos hace pensar en el gozo ¿no? no solo en la en la reacción sino también en el gozo pues de eso es resistir también y no sé quizás lo que yo agregaría ahí sería que es una forma de resignificar la memoria de lo vivido que a mí me parece muy importante porque pensando en las historias de migración o uno puede pensar en la propia historia en rememorar por ejemplo una experiencia de deportación ¿no? o de cruce indocumentado por la frontera en el desierto desde la risa es una manera también de resignificar esa memoria dolorosa y apropiarse de ella y convertirla en otra cosa ¿no? en ese sentido a mí me parece también importante epistemológicamente la pregunta es ¿quién se ríe de qué? ¿no? y cuándo nos estamos riendo en Ibs hablaba de de los intersticios y yo pensaba también como por ejemplo y eso lo reflexionamos mucho con Victoria es yo me río de cosas que a veces las personas se quedan como sorprendidas de ¿por qué te estás riendo de eso? porque el sentido del humor como lo dice Le Breton es contextual entonces apela también al contexto entonces que un migrante me esté contando una historia terrible y yo me pueda reír con él mientras me está contando esa historia es porque estoy ahí ¿no? en campo y construyendo esos mismos códigos ¿no? que es parte del trabajo etnográfico que uno tiene que hacer entonces a mí me parece que si hablamos de etnografía por ejemplo creo que la risa nos indica una forma de aproximarnos al campo que es fundamental porque si tú no te puedes reír con tus sujetas de estudio quiere decir que no estás entendiendo bien los códigos ¿no? a la vez que el reírse no es un dejar de percibir esas otras formas de subjetividad ¿no? de las que hablaba Connie que sí que tienen que ver con muchas violencias con mucho dolor etcétera etcétera entonces bueno y sería lo que yo agregaría ¿y qué provoca risa? ¿qué provoca risa en estas afrentas ante el poder que ustedes escriben muy bien en sus textos pero también otras otros ¿no? que están en los textos del libro ¿qué provoca la risa? voy a insistir un poco más sobre esto porque creo que a veces se nos puede pasar de largo ¿no? es como la risa puede ocurrir de manera tan espontánea que se nos olvida que también algo la provoca hay como una suerte de detonador ¿qué está pasando? ¿qué es lo que provoca la risa de estas personas con quienes ustedes trabajaron de las representaciones de las imágenes que vemos en los textos ¿de qué se acuerdan? o de los propios bueno yo en mi caso a lo mejor un poquito siguiendo pues es el absurdo ¿no? el absurdo ¿no? o sea una norma absurda desde el patriarcado y el desafiar ese absurdo ¿no? yo creo que por ejemplo en el caso de todas estas mujeres turcas que pudieron decir no bueno pero no o sea me río ¿no? me río de ti ¿no? ante lo absurdo que me estás diciendo ¿no? entonces creo que esa podría ser una una que yo recuerdo bien pues si quieren yo puedo dar algunos otros ejemplos a lo mejor yo creo que también esa pregunta que tú nos haces Edwin yo diría ¿qué provoca la risa? ¿es parte de lo que tenemos que contestar en todo trabajo de campo y es lo que se nos olvida ¿no? porque insisto otra vez eso es un código de lectura de la realidad entonces ¿qué provoca la risa? es una es una pregunta empírica muy bonita que nos puede ayudar mucho cuando estamos hablando de análisis cualitativos ¿no? y te diría más es mucho más difícil entender ese código de la risa que entender quizás otros ¿no? otros códigos culturales con los que vivimos este todo el tiempo entonces la misma situación o la misma representación puede causar risa en un contexto y no en otro entonces quisiera nada más yo también decir bueno pues no entonces ahí por ejemplo en el caso de las migraciones hay hay diría que hay dos cosas que provocan la risa que también tienen que ver un poco con el absurdo pero también tienen que ver con la lectura del otro con la lectura del otro de decir este típico de decir es que en la frontera no deja de ser un juego como el despide y González ese ratoncito que se le pasa al gato por donde fuera y el gato no deja de ser torpe entonces utilizar esas analogías tiene que ver un poco con reivindicar la astucia con reivindicar la astucia y reivindicar la agencia entonces yo creo que hay mucha risa para reivindicar la agencia frente al poder y por otro lado también provoca uno mismo provoca la risa es decir cuando uno está en situaciones extremas y eso también lo trabaja Le Breton ahí en su texto como en situaciones extremas la risa sirve para relajar tensión y decir híjole me pasó esto tan fuerte que resulta que como me decía una persona migrante literal o sea la situación terrible es que me viene persiguiendo la migra y yo iba corriendo y de repente me doy cuenta que esas fregadas zapatillas que había comprado tenían tacones porque las compré porque se me veían bonitas y no me servían para salir corriendo de la migra entonces ahí estoy yo quitándomelas y me lo cuenta riéndose de sus zapatillas entonces me parece que también es un poco porque si no me lo cuenta riéndose pues probablemente tendríamos que estar las dos llorando entonces ahí hay como esas anécdotas de reírse de sí mismo cuando uno está siendo victimizado es un retomar la agencia y el poder frente al otro que me está victimizando entonces eso me parece muy poderoso también muchísimas gracias Edwin ¿quieres dar algún comentario final antes de que pasemos a las preguntas que se están compartiendo desde Facebook para que nuestros autores puedan interactuar también con quien siguen las plataformas de streaming? Claro sí quizá nada más recuperar algunas de las cosas que ya han dicho las y la colega cómo la vida se ríe dice Federico Galén en un texto que aparece en la banda exclusiones que precisamente lo que se excluye es la vida todo aquello indeterminado de la vida entonces decía la vida se ríe y quizá ese es precisamente el lugar donde se afrenta la risa a la exclusión ya si queremos llevarla a ese terreno más específico que me parece que está en la mayoría de los textos la risa causa suspicacias pero también es un ejercicio de inteligencia de lucidez de agencia dice Mariana ahora de no victimización de vuelvo a revelar una historia no como la víctima a la que la está persiguiendo la migra sino la que se tiene que quitar los zapatos lo más rápido que puede para correr más rápido por supuesto porque lo que se está afirmando es la vida y no el sistema de poder y es esa vida la que destituye cuáles son esos afectos de la risa decía también Connie y recordemos que el afecto no es la emoción al menos en Espinosa sino el afecto es aquello que nos contagia que es como previo al movimiento de la emoción ese estado como justo anterior a la emoción es eso de como esa pequeña suspensión antes de que después puede detonar en esa carcajada o en esa risa apenas entonada y la risa decía esa grieta la risa también bueno eso ya es más de lo que me ha tocado trabajar pero la risa yo creo que se da como un fenómeno en las superficies es un fenómeno que trae a la superficie algo que estaba enterrado y en esas mismas superficies donde se producen las grietas los poros los intersticios las marcas y ahí es donde la risa tiene lugar donde la risa también hace pensar sobre esas capas de sentido y para verles el sentido perdón que traiga todo esto me vino por el libro este de Cactus pero entonces ¿qué es el sentido? y por ahí en alguno yo no creo quien citaba bastante a Carol creo que era Fabián y cómo la risa se va moviendo en el sentido pero también sobre todo en el sinsentido hay una suerte de sinsentido originario que va más allá de la discursividad creo que de la que también Mariana mencionaba que a veces hacemos en el análisis cualitativo muy serio etnográfico es desarticular la discursividad desde el sinsentido que produce el sentido es ir mucho más allá de ese lugar de la discursividad porque no es que la risa no tenga sentido o bueno o sí o parte de ese sinsentido pero es justo un productor de sentido quizá no lo tiene pero lo produce y nos lleva a pensar más en el gozo que en el placer quizá yo me quedaría con una pregunta que se lanzó ¿quién se ríe de qué? creo que creo que esa es una buena manera de tratar de resumir y en tiempo Monce para que no nos pasemos ni un minuto muchísimas gracias a todos Aldo nos quisieras compartir algunas de las preguntas que se están subiendo en las plataformas para que quienes están presentando este libro puedan seguir pues un poco compartiéndonos de este importante contenido quisiéramos que esto no se acabara estábamos en lo más bueno de la plática pero pero demos oportunidad a quienes nos están viendo a través de las plataformas de poder interactuar con ustedes sí ok gracias por compartir un saludo a todas todos todes les leo unos comentarios que nos llegaron por facebook nos dice Saray Pérez Leiva cuando les escucho recuerdo tantas veces que entrevistadores cubanos preguntaron por qué las mujeres han ocupado pocos espacios en el humor y piensas en esas opresiones estructurales que limitan o imposibilitan a las otras expresarse en múltiples lenguajes y proyecciones no solo a las mujeres y bueno esa es otra cuestión interesante quién se puede reír quién puede y en qué espacios posicionarse desde el humor para quién están reservados los espacios del humor en otro comentario bueno este Edwin ya lo había mencionado había quien Julio César Barajas nos quería como algo más un ejemplo más concreto de cómo opera la risa para subvertir al poder más concretamente cómo hace la risa para lograrlo por ahí Bere Fuentes nos dice sería posible y viable hacer clasificaciones de tipologías de la risa por ejemplo las risas irónicas o burdonas tan recurrentes en la violencia que resulta muy difícil demostrar que fueron utilizadas para eso para violentar y Gabriela Morales nos manda felicitaciones y dice en estos tiempos de tantos conflictos bélicos políticos psicológicos por mencionar algunos la risa es resistencia pero también nos genera culpa cuando otros sufren cuando cómo reír ante un mundo que se nos va de las manos entonces bueno eso sería algunos comentarios no sé quién le gustaría tomar la palabra bueno a lo mejor voy a tomar una cuando dicen sí también tiene que ver con quién puede reírse quién puede reírse y en dónde puede reírse recordaba mucho el proceso de investigación de las selfies de las mujeres que desafiaban a este ministro de Turquía y muchas de estas selfies estaban como en la frontera entre lo público y lo privado como que de repente no podía no era claro si era como en una terraza o era dentro de la casa etcétera entonces también hay ciertos espacios pareciera que para o sea quién puede reír dónde puede reírse y parecía justamente que estas fronteras en las que las mujeres se reían o algunas ya deliberadamente a media calle así literal a la media calle riéndose desafiaban más allá pero me llevaba me hace pensar mucho en ello y sí coincido con la persona que hizo ese comentario que por ahí hay mucho que pensar y creo que desde ahí también justo para la persona que preguntó cómo lo desafiaba o cómo la risa desafiaba creo que este también es un ejemplo o sea si las mujeres no pueden reír a carcajadas y no pueden reír en público por eso las mujeres dice el hebretón las mujeres tenemos que reír así o nuestras abuelitas aquí en México también nos lo decían o sea no solo en Turquía es como las niñas se ríen más mesuradamente este entonces creo que desde la desde la cuerpa se pueden desafiar esas normas ¿no? o sea puedes desafiar esas normas en la propia práctica corporal al menos en tu vida ¿no? al menos en tu vida clasificar la risa creo que el texto de David Lebreton hace un todo un recuento de todas estas posibilidades que hay en la risa creo todo el texto justo desde ello ¿no? nosotros hablamos de la risa como resistencia pero él da muchos ejemplos de la risa que se usa en el sentido contrario también la risa la risa del bully la risa del bully la risa que se hace para generar daño en los demás entonces por ahí pues también se lo recomendamos ¿no? el texto de David Lebreton Bas Nibs completamente porque el texto de David Lebreton de la risa sobre la antropología de la risa no está traducido al español entonces el el prólogo de este libro es un buen resumen vamos a decirlo así de ese texto está en español y lo pueden encontrar acá a mí lo que me hace pensar la risa como resistencia es que la risa no es ingenua ¿no? o sea en la risa que yo encuentro en las personas LGBT de la disidencia sexual y en sus representaciones en lo que representan sobre sus experiencias de vida no quiere decir que se rían como suele decirse ¿no? los mexicanos nos reímos de nuestra desgracia no es eso es una manera de encontrar en la representación de imágenes que se distribuyen en las redes sociodigitales que es una superficie fíjense como dices muy bien Edwin soportes de la memoria como queremos ser recordadas como los las estructuras y los sistemas de poder que nos niegan no pueden negarnos la memoria el derecho que tenemos a la memoria y como redistribuimos la la memoria propia y en donde la podemos hacer entonces la sonrisa y la risa son parte de la agencia de las personas para generar sus propias memorias sus propias narrativas ¿no? pero eso no es ingenuo no es que olviden no es que digamos que con eso sean tan ingenios que con eso piensen que están cambiando el mundo pero si están cambiando sus experiencias de enfrentar ese mundo ¿no? más o menos Aldo no sé si hay más preguntas por ahí que le vamos a atender bueno hay felicitaciones Estero Autista felicita María Beatriz Romero González que nos comenta esto también dice permíteme un momento dice pienso mucho en cuando Mariana habla sobre reírse desde el poder y como incluso la risa puede dar espacio a otras emociones como la rabia esta expresión de que los políticos se ríen de nosotros y que al mismo tiempo también se puede resistir a través de la risa o alegría ¿no? esta ambivalencia y después nos dice Sunay Rodríguez la risa cuando es resistencia es también dar la agencia a los cuerpos que han sido sistemáticamente ocultados eso sería lo que nos ha llegado Facebook muchas gracias pues quizá podemos a lo mejor no sé si Nives y Connie quieren agregar algo más o podemos ir empezando a cerrar esta mesa y me parece que no solo se trata de leer el texto de la libertad aunque esté en francés ese tipo de cosas a mí me parece que este texto es muy muy importante las encarnaciones y desbordamientos de la risa creo que creo que lo que lo que se logra en este texto es bajarlo a ejemplos mucho más concretos a unos que vienen de la literatura otros que están hablando incluso de 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 otras épocas coloniales otros que están en la migración actual lo de las mujeres turcas lo de Whatsapp en fin hay un es un cúmulo de textos que que no que están dando que están tratando de responder porque no es sencillo responder a esta pregunta de cómo la risa funciona como aparato de resistencia no es tan sencillo porque porque también es verdad que la risa constantemente se usa para 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 otros fines ya lo decían también ahora en uno de los comentarios de de Facebook entonces creo que creo que aquí está la invitación a a la lectura del texto a acercarse a los capítulos que que puedan interesar a los que puedan dar pie a a ahí están muchas de esas herramientas para para poner un granito de arena a pensar la risa como como aparato de resistencia y desbordamiento del poder no de la institución entonces para mí esa sería la invitación no sé nips conis quieren complementar pues muchísimas gracias muchísimas gracias edwin doctora con y nips a la doctora mariana que tuvo que desconectarse unos minutitos antes a todos quienes nos acompañaron a través de las redes elena gracias por permitirnos desde el doctorado a los alumnos de este de este programa poder tener este tipo de actividades que como te darás cuenta son riquísimos puedes sentirte orgullosa de quienes cursan este doctorado porque mira lo estoy lo estoy muchas felicidades y gracias por ser el puente para poder llegar a este libro tan importante edwin gracias por participar comentando esta obra tan relevante en un momento en un contexto tan particular como el que estamos viviendo les alumnes del doctorado de estudios críticos de género estamos muy agradecidos con todos ustedes por haber participado en esta actividad y por segundo año consecutivo a comexo por también hacernos parte de este programa en la sexta semana nacional de las ciencias sociales gracias a todas todos creo que se terminó la grabación ¿verdad? y nada más tengo que parar que no sé cómo parar el facebook muchas gracias qué bellas personas pues muchas gracias y estamos en contacto gracias hasta luego un abrazo un estudo maravilloso gracias a todas a todes gracias muchísimas gracias doctor Edwin gracias nos dio mucho gusto verlo nos vemos y todos bye